... Con nada se pone a 48 grados, entonces eso es inhumano, no se puede vivir. Intento huir, no estar aquí, estar en la playa o intentar estar en otro país directamente. Un árbol es como siete aires acondicionados, cuando el aire caliente pasa a través de un árbol, automáticamente reduce su temperatura. Es algo absolutamente imprescindible en todos sitios, pero por supuesto en Sevilla, donde las olas de calor son cada vez más numerosas y donde afrontamos un cambio climático que pone en peligro la habitabilidad de la ciudad.